Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video del curso de Pursuit. El día de hoy estaremos con la sexta parte, en la cual vamos a ver lo que la anterior semana no vimos. Después de revisarlo e ir viendo a más detalle, he logrado identificar que vamos a necesitar dividir nuevamente este video en una tercera parte. Puesto que hoy lo que vamos a hacer es ver lo que corresponde a los payload sets, que es como es lo que nosotros vamos a configurar cada uno de ellos. Vamos a hablar del tipo de payload, como se llega a trabajar, que es lo que podemos realizar con pequeños ejemplos. Va a depender de todos ustedes que nos digan en la caja de comentarios si quieren que expliquemos en el siguiente video más sobre los payload sets o directamente nos pasemos al repeater. Así que, sin más, comenzamos. Lo primero que hacemos es nuevamente vamos a utilizar el sistema de Grugieri. Para ello hemos creado unos cuantos usuarios. Y vamos a empezar, vamos a dar inicio en realidad a lo que nosotros estamos realizando. El primer payload que vamos a trabajar es Simple List. Les recuerdo que la forma de cambiar es haciendo doble clic y acá podemos agregar lo que nosotros estemos deseando para que sea algo más descriptivo. Consiste en que nosotros agreguemos una lista de palabras o cadena de caracteres y estas se vayan agregando una a una. De qué manera vamos a agregar el password y nosotros vamos a ir agregando acá las posibles contraseñas o en este caso usuarios que nosotros queremos validar. Les recuerdo que acá va a depender de la cantidad de posiciones que vayamos agregando. Entonces acá, este mismo va a hacer a todos a los cuales estemos trabajando. Debido a que en esta prueba vamos a trabajar únicamente con la primera opción del Sniper. Iniciamos el ataque. Digamos de que está haciendo la prueba de cada uno con las posiciones. Venimos, validamos y como hicimos la anterior vez, clic derecho, Define Strike Response, Invalid User Name. Y verificamos si se está haciendo el cambio o no de lo que nosotros estamos indicando. Aquí vemos que con este sí ha accedido. Es el acceso de manera satisfactoria con el usuario Sniper y la contraseña Sniper. Nos venimos al request y acá tenemos ambas peticiones. El siguiente que vamos a ver es el runtime file. Este tipo de payload permite cargar un archivo desde el cual Purk lo va a ir leyendo uno a uno. Por ejemplo, ahora en este caso lo que estoy utilizando es el diccionario Rokio. Como ustedes saben, esta es una lista muy larga, así que para que no estemos cargando de forma general. Y estamos mandándolo únicamente al campo de la contraseña. Empezamos el ataque y podemos ver que acaba de empezar a hacer uno a uno todas las posibles contraseñas que está cargado dentro de lo que llega a ser Burk. Ahora podemos hacer de la siguiente forma, vamos a hacer un pequeño ejemplo más en específico. Sabemos que existe el usuario, vamos a agregar acá. Vamos a decirle que en el primer parámetro vamos a combinar una simple lista. Vamos a usar Sniffer, Sniffer, Password, Admin, User. Y lo que vamos a hacer en el segundo parámetro, acá deberíamos de usar el pitchfork para hacer el tipo de ataque que nosotros deseamos. Vamos a irnos al segundo payload, que en este caso vamos a utilizar el runtime file. Y seleccionamos el diccionario del Rokio. Verificamos que está funcionando y iniciamos el ataque. Con esto vamos a verificar que comienza a ser la prueba de nuestro primer usuario con la primera contraseña, el segundo usuario con la segunda. Aquí ya empezamos a combinar de diferente manera lo que nosotros queremos que suceda con la aplicación. El tercero que nos corresponde al Custom Interator, que este nos permite configurar una lista de elementos para generar datos dentro de nuestro payload. Combinando según lo que nosotros estemos viendo o que nos requiera algún dato adicional. Por ejemplo, en esta prueba lo que acá tenemos es, vamos a trabajar con el parámetro de la contraseña. Y aquí en los payloads tenemos acá opción 1 hasta 8 diferentes posibles cambios o customizaciones que vayamos a indicar. Nosotros vamos a decirle que en la posición 1 va a probar con A, A, B, B, C, D, E, F. La posición 2 nos va a ser un signo con caracteres especiales, un forward slash o un signo de admiración. Y en el tercero va a probar del 001 al 0010, imaginando que la contraseña corresponde a bajo este patrón. Damos, iniciamos el ataque y podremos ver que empieza a ser la combinación que nosotros le hemos indicado. El primer vector, con el cambio y posteriormente cuando termine el valor de F, va a empezar a sustituir por el signo de admiración que nosotros le estamos indicando en el procesamiento del payload. En este caso son 120 combinaciones que se están realizando. El cuarto se refiere a la sustitución de caracteres. Acá viene, por ejemplo, cuando nos piden o inferimos que el usuario puede ser que en vez de la E es un 3, en vez que la J, en vez del 7 es una T, en vez del 5 es una R. Acá podemos trabajar. Nosotros vamos a probar con Sniffer, Sniffer Labs, Sniffer 1, 2, 3, 4. El usuario Sniffer, aquí es el payload que vamos a trabajar. Y la contraseña que imaginamos o suponemos que es la misma para todos. Entonces, vamos a iniciar y empezamos con el ataque. Nuevamente acá lo que sucede es que empieza la herramienta a comprobar. Por ejemplo, ha empezado primero Sniffer con carácter especial, Sniffer lo ha cambiado. Y acá podemos ver por el length que esta es la contraseña correcta. Vamos a irnos nuevamente al Define Grab Response. Buscamos, Invalid Username or Password. Ok. Y acá vemos que el usuario es Sniffer con un carácter especial. Nos ha sustituido el primer usuario que era Sniffer. Entonces, a partir de esto verificamos cómo trabaja. El siguiente que vamos a ver es Case Modification. Este segundo payload permite configurar una lista de cadenas y que nosotros apliquemos a ella con distintos cambios. Por ejemplo, el primero que es el No Change hace que vaya la contraseña o el parámetro que nosotros estamos agregando como un nuevo ítem, un nuevo payload, sin ninguna modificación. El segundo que es tu lowercase, todas las letras de la cadena van a pasar a que se van a convertir en letras minúsculas. Por ejemplo, si nosotros tenemos Passwords, esto va a pasarse a lowercase. El uppercase, todas las cadenas van a convertirse en mayúsculas. El proper name nos va a hacer que la primera letra de la cadena, de la palabra que nosotros estemos enviando, va a convertir a mayúscula y las siguientes en minúsculas. Vamos a hacer la prueba nuevamente en el parámetro de Password. Vamos a iniciar y en este caso hemos puesto todo lo que nos haga todas las conversiones. El primero es Sniffer, el segundo ha mandado como Sniffer la primera, Sniffer todo en mayúscula, Sniffer Labs todo en mayúscula y empieza a ser. El siguiente que vamos a ver en un próximo es el Recursive Gap, que permite extraer cada payload de la respuesta anterior. Esto mayormente nos puede servir cuando hacemos un BruteForce a un usuario y requerimos, por ejemplo, la cookie y que esta cookie vaya como un parámetro dentro de nuestra función. Esto espero explicarlo a más detalle cuando estemos trabajando con el sistema de lo que llega a ser el entorno de Bursuit Academy, que lo vamos a ver en un próximo video más a detalle como se sucede este tipo de trabajo. El siguiente es Character Blocks. Esto es mayormente usado cuando nosotros queremos hacer, como el nombre lo dice, un Buffer Overflow. Lo que vamos a hacer es que el String va a ser A, un mínimo que va a empezar de 100 y el máximo de 1000, va a ir de 50 en 50 incrementando. Vamos a verlo. El primero es el que hemos enviado, se envía con el primero que es de 100, el segundo 150, 200, 250, como nosotros le estamos especificando en nuestro payload que está siendo enviado. El siguiente que vamos a ver ya para terminar los últimos tres son los números. Acá podemos decir que vaya del 1200 al 1300 y que vaya de uno en uno, los steps, el paso a paso que vaya a ejecutar. Aquí podemos hacer incluso, si ejecutamos tal cual lo tenemos, en nuestro payload que en este caso es el password, va a empezar a probar. El siguiente que tenemos es el Dates. Esto lo uso mucho puesto que nos permite configurar las fechas. Entonces, hoy que es 27 de julio cuando estoy grabando el video, podemos indicar 27 de julio del 2020 o incluso del 27 de julio de mi 2018 al 27 de julio del 2020. Esto que nos vaya, por ejemplo, que tengamos algún campo de fechas, el tipo de formato y que vaya de un día en un día o una semana por mes o por año. Vamos a hacerle que vaya día a día, pero lo vamos a hacer más acotado nuestro objetivo. Vamos a indicarle del 29 de junio al 10 de julio para hacerlo más pequeño. Damos Start y acá vamos a poder ver que empieza a iniciar la primera fecha hasta el valor que nosotros le estamos indicando. 29 de junio, 30 de junio, 1 de julio y empieza a intentar según la configuración que nosotros estamos realizando. Es una forma muy práctica de jugar con los valores de los parámetros de fecha y días. Nos puede dar a ser el BruteForce. También acá podemos configurar para que nos muestre de alguna u otra manera según lo que nosotros queremos. O bien el tipo de formato. Si es julio de forma literal. ¿Qué es? Digo, que si es con números, si es de forma literal. O definitivamente si queremos que sea en formato inglés. Entonces, a partir de eso ya podemos trabajar y jugar. O en el año, únicamente ingresarle que se nos dé dos valores. Completamente empezamos a trabajar. El último que vamos a ver es el BruteForce. Nos venimos al Payload. Configuramos y acá podemos determinar, por ejemplo, si son caracteres o qué valores vamos a trabajar. En este caso sabemos que vamos a hacer únicamente este tipo de prueba. Y iniciamos el ataque. Entonces acaba de empezar con el 1-1-1, 2-1-1. Y empieza a hacer el BruteForce respectivo. Esto llega a ser en este nuevo video lo que vamos a ver específicamente con el tab del intruder. En el cual contamos con los Payloads. Estamos viendo hasta lo que llega a ser BruteForce. Nos faltaría estos últimos que son NullPayloads, CharakterFrover, BitFlipper, UsernameGenerator, SBBlockShuffler, ExtensiónGenerated y CopyOtherPayload. No sé si ustedes quieren que esto lo veamos en un video más adelante como los otros que no se han visto. Como ser el LegalUniCode y RecursiveGrep. Para que todos ustedes lo puedan ver a más detalle en un ejemplo práctico. Ya que a mí me gustaría hacerlo de esa manera. Con esto terminamos. Siempre y cuando no haya alguna otra observación por parte de ustedes. Les dejo las redes sociales, los métodos de contacto. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!